El fin de semana del Día del Amigo, justamente con relación a esas hechas, se realizaron en la ciudad varios eventos, pero se desarrollaron los mismos dentro de todo, con tranquilidad y sin tener que lamentar hechos de violencia y de agresiones. Quizás lo más trascendente que ocurrió en los últimos días fue el hecho iniciado a través de una denuncia que hace la ciudadana Andrea Lagraña por un supuesto delito contra la integridad sexual, o sea, un supuesto abuso que habría sufrido su hija menor de 17 años. Ella tomó conocimiento del hecho, bueno, el día martes, alrededor de las 5.30 de la mañana, cuando le comunican que su hija estaba en el nosocome local. Cuando ella se trataba hasta el nosocome, bueno, ahí toma conocimiento que efectivamente su hija abriera estaba allí, estaba ahí tornada, y que había, según lo que manifiesta ella en su denuncia, que el médico de guardia, bueno, le dijo que su hija había ingresado aparentemente drogada y violada ahí al hospital. A raíz de ello ya se constituye esta dependencia donde radica la correspondiente denuncia, y a partir de ese momento se activan las dirigencias investigativas de rigor, siempre siguiendo directivas del fiscal de instrucción de feria y también del juez de instrucción de feria. Se logra localizar también por los dichos aportados por la denunciante en un primer momento al presunto autor del hecho, el cual es aprendido, y proseguiéndose en consecuencia con las dirigencias pertinentes al caso. Comisario, esta persona detenida en su momento, ¿ahora ya está en libertad? Sí, sí, efectivamente, luego de prestar declaración de imputado en la causa, el juez interviniente dispuso que sea supeditada la misma, o sea que contenió el proceso en libertad. ¿Es habitual esto que una persona que habría participado en un hecho de abuso sexual o probabilidad de violación quede inmediatamente en libertad? Bueno, lo que pasa es que cada caso es un caso, o sea, cada caso tiene sus particularidades y sus detalles. Yo creo que para tomar una decisión respecto a este hecho de la forma que lo hizo el juez interviniente, lógicamente habrá tenido alguna información o algún resultado de alguna pericia que nosotros a este momento no sabemos y sobre eso habrá basado su decisión. No sé, comisario, si usted nos puede corroborar, porque la información que nosotros teníamos hasta el momento es que desde el hospital, desde el nosocomio donde se le hizo la primera intervención a la menor, se habían constatado algunas lesiones, ¿esto es así? Mire, nosotros lo que tenemos hasta el momento es la denuncia que hizo la madre de esta chica, que es lo que le comenté en un primer momento, a partir de eso nosotros solicitamos todas las pericias médicas correspondientes, examen ginecológico, examen psicológico, colecta de orina, extracción de sangre, o sea, todo eso se realizó. Todavía yo no tengo, nosotros, o sea, policialmente no tenemos acceso todavía a los resultados de esas pericias, pero tengo entendido, tengo entendido que a su señoría, o sea, al juez interviniente le fue adelantado el resultado de examen ginecológico. Bien, por supuesto, usted sabe que se generan polémicas, versiones extraoficiales acerca de todo esto, pero lo concreto es que la policía tiene todo su tiempo de investigación, ¿no? Sí, sí, nosotros sí, seguimos investigando, estamos tratando de determinar si aparte en el momento o si se produjo este hecho, de la forma que se produjo, si había alguna otra persona que participó, que pueda hacer testigo, o sea, la investigación se continúa. ¿Fue en la zona de la costanera, digamos, pavimentada o fuera de ese sector? Mire, la chica fue allá de ahí en el sector de los baños de la costanera, ella fue allá de ahí, lo que no significa que si ocurrió el hecho, o de hecho el hecho de que hubiese ocurrido en ese lugar, ¿no? Sí, sí, o sea, la pudieron haber dejado ahí. Sí, sí. Perfecto, bien, bien. Efectivamente, sí. Sí, comisario, dejando de lado también esta cuestión que es muy delicada y que obviamente se continúa con las investigaciones, nos llegaba hoy la información acerca de un posible suicidio de una persona de sexo femenino. ¿Qué novedad tienes al respecto? No, lo que sí le puedo informar es que en la víspera se produjo el deceso de una persona de sexo femenino de 30 años de edad, María Sala es el nombre de la señora, vivía ahí por calle Adolfo Montaña, al 300, que este fallecimiento fue constatado por el médico policial, pero esta señora, aparte de tener un ACD, tenía una formación tumoral en uno de los senos también, y bueno, todo eso, lógicamente, derivó al deceso de la misma, o sea, que fue la parte natural, pero de suicidio lo tenemos conocimiento. Sí, no, nosotros porque tuvimos contacto justamente con uno de sus familiares. Ajá, una información más extraoficial, digamos. Sí, si no, en concreto fue eso. Bien. Comisario, ¿algún hecho de las últimas horas o de estos últimos días que usted considere que se pueda mencionar? No, 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 este... En los últimos días no hemos tenido hechos de relevancia, salvo el que le comentamos recién. Lo que sí considero importante es señalar y recalcar a las poblaciones que tengan, que extremen las medidas, que tengan cuidado en relación a las llamadas telefóricas que por ahí hacen personas inescrupulosas, que se hacen pasar por gestores o parientes, y, bueno, suelen estafar a las personas de la tercera edad con la moralidad del cuento del tío. O sea, recomendar a las personas mayores de nuestra casa que si no son conocidos, que no los atiendan y si le llaman por teléfono, bueno, que recomendarles que corten y que corten la llamada y traten de comunicarse con un familiar más cercano a fin de evitar este tipo de situaciones. ¿Hubieron denuncias al respecto? Porque nosotros recibimos varios reclamos. Sí, hubo denuncias. En días anteriores, en semanas anteriores, hubo denuncias, pero con la alerta que se dio y gracias a la colaboración también de los distintos medios de comunicación, no se han registrado lo real respecto en este último día. Y la otra recomendación que me parece que en conjunto podemos hacer es, sobre todo a los chicos más jóvenes, con el uso del celular a veces van caminando, mandando mensajes como abstraídos de todos. Sí, 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 sí. Es importante resaltar y también marcar, porque no solamente pueden llamar la atención y ser víctima de un robo, sino también ser víctima o provocar un accidente. Bien. Ministro, por ahí es algo que ya se da por sentado, pero ¿qué recomendación puede dar usted como comisario, también como dependencia policial, ante algún hecho delictivo? Sabemos también que estamos en épocas de vacaciones, muchas personas dejan sus hogares. Para aquel que de pronto se encuentra siendo víctima de un robo, por ejemplo, y también para aquel que está viendo un hecho delictivo, ¿qué es lo primero que tiene que acatar en lo posible de hacer? Bueno, lo que siempre se recomienda es, si es víctima de un robo, no reaccionar, o sea, no reaccionar. Segundo, si usted está viendo que se está produciendo un robo, tratar de comunicarse lo antes posible al 101 o al 911. Y después, como en esta época de vacaciones, si es que la familia va a viajar y la vivienda va a quedar sola, es importante dar aviso a los vecinos o algún familiar cercano, para que todos los días, bueno, aparte de encender o apagar las luces, o sea, si el vecino de al lado ve movimiento en la casa extraña, sabiendo, movimiento extraño en la casa al lado, sabiendo que está sin moradoras, que está en el viaje, y que no hay nadie, lógicamente se va a llamar la atención y va a suponer que puede haber estado ocurriendo algo, personas ajenas pudieron haber entrado a la propiedad y bueno, pues nos va a comunicar inmediatamente. O sea, lo importante es que si alguien va a viajar, nos va a salir que le avise a su persona de confianza o a un vecino para que se vea, requiere alguna anormalidad, nos avise inmediatamente. Justamente una vivienda, creo que hay en cercanías del aeropuerto, por allí, prácticamente, que no tenía ocupantes, aparentemente les robaron de todo, ¿no? Columnas cableados, columnas de hierro, no sé si hubo denuncias sobre eso. Sí, sí, eso fue, sí, eso fue de atrás, pero fue acá por la avenida JJ Valle. La persona sí vive en el barrio de aeropuerto, pero tiene su propiedad, o sea, acá por la avenida JJ Valle, que hace años está deshabitada. Y ahí por la avenida JJ Valle, es cerca de las vías de Santo Carril. Y ahí se llevaron todo. Bueno, periódicamente, el propietario de la vivienda iba e inspeccionaba esa propiedad. Y la última vez que fue, sí se encontró que le robaron cabreadas de hierro, sí, que estaban ahí dispuestas para la construcción. Saliendo de Paso de los Libres, en la zona de la Unidad Regional Cuarta, ¿cómo es la situación de normalidad? Sí, sí, no hemos registrado tampoco, no, es trascendente un hábito de la Unidad Regional Cuarta. Sí, por ahí, por la temporada de vacaciones, ha aumentado la circulación de vehículos por la Ruta Nacional 14, que es la ruta que atraviesa nuestra jurisdicción de la Unidad Regional Cuarta. Si bien no se han registrado accidentes de gravedad, es necesario también prevenir y que los conductores que salgan a la ruta tengan la debida precaución en el manejo de sus vehículos.